Hoy es una gran emoción al presentar este primer número que confiamos que continuará y esperamos que se convierta en un referente sobre el tema palestino en el mundo de habla hispana. Lo más importante de esta reunión es la presencia de nuestro distinguido invitado, nuestro amigo, más que amigo, nuestro hermano, el doctor Ilan Mbappé. Gracias a el valioso trabajo de nuestro hermano Satchelid, quien edita uno de sus libros, que es Genocidio Progresivo en Palestina. Lo ha invitado y nos ha honrado con estar junto a nosotros hoy. Para continuar, el hermano Miguel va a hacer la introducción para darle la palabra a nuestro estrella, nuestro invitado, Ilan Mbappé. Gracias. Buenas tardes. Es un inmenso honor para la Cátedra de Estudios Eduard Zahid, la Cátedra de Estudios Palestinos Eduard Zahid y para la Editorial Canaan, poder presentar acá en Buenos Aires al profesor Ilan Mbappé. Él no es sólo un historiador, no sólo un activista por el BDS, él es por sobre todas las cosas un gran referente ético, un gran referente moral, porque toda su obra está tenida por un gran compromiso por la verdad y por los derechos humanos. Eduard Zahid decía que el intelectual debía hablarle claro al poder, decir la verdad, apostar al sentido crítico, en vez de buscar confirmar a los poderosos. Quedarse en medias verdades o en las ideas comúnmente aceptadas. Y justamente Ilan lo que hace es esto, ir a la raíz de los problemas y buscar la verdad, no quedarse en ciertas supuestas verdades que se buscan instalar. Por ejemplo, él ha sido el que principalmente nos ha hablado de la NACPA, de la tragedia del pueblo palestino, que no es como en la mayoría de los medios de comunicación se habla en 1967 con la ocupación de los territorios de Cisjordaña y Gaza, sino es de 1948 cuando la agencia sionista Israel lleva adelante un plan deliberado de expulsión de la población nativa palestina. Lo correcto es elegir la población nativa de confesión musulmana o cristiana, ya que los de confesión judía no los echaron, para crear ahí un estado étnico. Es decir, él nos pone claramente en la cuestión de dónde se origina esta tragedia del pueblo palestino. Y esto se trata de ir a la verdad, de ir a los conceptos claros, para que se pueda alguna vez llegar a una solución. En este libro, que habla del genocidio progresivo y que habla de por qué la necesidad del BDS, es decir, de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, Ilan nos va a dar, y va a ir desgranando una serie de conceptos muy muy importantes para entender la tragedia del pueblo palestino. Vamos a encontrar que él habla de la mega cárcel palestina, la inmensa cárcel de seguridad que es Gaza. Él va a hablar del gueto de Gaza, va a hablar de la política de apartheid, es decir, de su segregación geográfica del pueblo palestino. Él va a hablar del proyecto de creación de Bantustanes, haciendo el símil con el proyecto de la minoría blanca para Sudáfrica. Él nos va a hablar del Estado de Israel como el último enclave colonial europeo, o de un Estado militar cruciano. Hablar de un genocidio, de un lento genocidio, de un infanticidio. Es decir, todos conceptos muy contundentos, muy brutales, muy reales, porque brutal es la realidad. No se trata de crear palabras terribles para llamar la atención, sino que terrible es la realidad. Y en este, ir desgranando, él nos dice muchas cuestiones que son verdades, que ahora las va a decir él, pero quiero destacar dos o tres. Por ejemplo, hablando justamente de 1948, él dice, solo afrontando los acontecimientos de 1948, reconociéndolos y honrando la memoria de sus víctimas, habrá una oportunidad de genuina reconciliación en Palestina y Israel. También nos dice que es mentira aquello de que son dos pueblos equivalentes que luchan por un mismo territorio. No sé si ustedes conocen ese pequeño video que circula por YouTube, This Land is Mine, que presenta una serie de pueblos desde los asirios, pasando por los romanos o los otomanos, que luchan por Palestina. No, esto no es una lucha de dos pueblos por un mismo territorio. Es una lucha entre un movimiento político nacionalista, aliado al colonialismo británico, que se propuso expulsar a la población nativa para traer colonos de Europa y establecerlos ahí. Y por lo tanto, la lucha del pueblo palestino es una lucha anticolonialista. Y esto lo tenemos que tener bien claro. No son dos pueblos equivalentes. Nosotros que conocemos en la Argentina la teoría de los dos demonios, tenemos que tener en claro que tampoco podemos aplicarla esto, el caso palestino, sino también rechazarla. Esto es una lucha anticolonialista. Otro de los conceptos, que de eso habló ayer Ilan, y seguro va a hablar ahora, pero que a mí me parece muy importante, él habla y define a los PEP. Son los progresistas, excepto palestinos. Todos saben que es la acumulación financiera, contra las violaciones de los derechos humanos, contra el cambio climático, toda violación de los derechos de las personas, pero de Palestina no, me cae. No vaya a ser que me digan antisemita. De esto está plagado, todos lo conocemos, y también está plagado en el ámbito académico, por eso la lucha que él lleva adelante, y que lleva adelante acá en nuestro país, la cátedra Edward Said, para tratar de instalar estos temas, y terminar de romper el cerco, el negacionismo, el negacionismo que hay con la problemática, de la tragedia del pueblo palestino. Yo quiero destacar, básicamente, la inmensa valentía de Ilan, siendo el israelí, habiendo servido, como todos los jóvenes israelíes, en el ejército israelí, la valentía de apoyar a la campaña de boicot, desinversiones, desinversiones y sanciones contra Israel, hasta que admita, o hasta que acepte, hasta que cambie la situación de los palestinos que viven en Israel, hasta que termine la ocupación de Palestina, y hasta que se permita, y esto es lo más importante, a mi juicio, el retorno de los refugiados a su tierra, aquella famosa resolución 194 de las Naciones Unidas, del 11 de diciembre del año 48, un día después de la declaración de la Universidad de los Derechos Humanos, y dos días después de la convención de prevención y represión de delito de genocidio. Y esta resolución 194, que establece el derecho de los palestinos de volver a su tierra, es la clave de la cuestión. Es la clave que impugna el Estado étnico, el Estado para los judíos, la expulsión de la población, y se pronuncia por un Estado para todos, por iguales derechos. Esta valentía, yo sé que a Irán le ha costado muy caro, le ha costado tener que irse de Israel, pero lo importante es su claro compromiso, como dije antes, con los derechos humanos. y creo que al poder oírlo ahora, y ya termino, tenemos la oportunidad de ver, de estar, o de presenciar, de escuchar a uno de los lugares más lúcidos de este principio del siglo XXI, y aquella persona, aquella persona que seguramente será recordado, como uno de los hombres que contribuyó decididamente a cambiar el curso de la Palestina moderna, y liberar a su pueblo de la opresión a la que se puede asumir. Muchas gracias. Buenas tardes. y es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer al embasador y al embasador por su hospitalidad y generosidad. A profesor Shadid por trabajar por 10 años para traerme a Argentina y finalmente me convirtiendo. Y a todos ustedes por participar de esta reunión esta mañana. Muy buenas tardes, es un placer estar acá. Quiero agradecer al embajador y a la embajada por su hospitalidad y generosidad. También al profesor Shadid por el trabajo de 10 años que les llevó a traerme hacia aquí y convencerme. Y a ustedes por venir esta tarde, especialmente aprecio a quienes han venido y a quienes están parados y no sentados, les quiero agradecer. Es muy difícil decirle algo nuevo a un público tan informado y educado sobre Palestina. Pero al riesgo de decir cosas que ustedes hacen, me gustaría, en esta ocasión particular, mencionar un poco de las mitologías básicas, que son los que no se han acertado. Pero al riesgo de repetir, quiero mencionar algunos de los mitos básicos que son aceptados, incluso por quienes no saben la situación de Palestina. Es importante saber este mito y mitología porque informan la cobertura de la media, informan la investigación de la academia, y, eventualmente, informan las políticas de los gobiernos. Quiero repetir, quiero mencionar, es importante conocer estos mitos básicos que son aceptados, porque son estos mismos quienes informan a la prensa, a los académicos, y finalmente a las políticas que adoptan los gobiernos. Y es bastante sorprendente, es importante saber cómo muchos educados y mitos, porque ellos informan, todavía creen en las líneas y fabricaciones, informan las investigaciónes, y cuántos importantes personas en el mundo, incluyendo los presidentes y los ministros, todavía no saben la verdad sobre la Palestina. Y eso pretende cuánta gente informada y cuánta gente de un carácter moral correcto cree estas mentiras y estos engaños, y cuántas personas, incluyendo presidentes y primeros ministros, creen estas mentiras. El primer mito es que Palestina fue una tierra sin pueblo. El primer mito es que Palestina fue una tierra sin pueblo. Incluso hoy, en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se puede leer que este era el caso. Y cuando uno oye a los guías turísticos haciendo sus recorridos, escucha esta misma historia de la tierra vacía. Y necesitamos decirle a la gente que Palestina nunca era una tierra vacía, que era una tierra con una sociedad vibrante, una sociedad urbana, una sociedad rural, que fue a través de procesos de modernización y de desarrollo, como el resto del Medio Oeste. Y necesitamos decirle a la gente que ese no era el caso, que sí vivía una sociedad vibrante, urbana, rural, que atravesó procesos de urbanización. Nosotros necesitamos escribir libros, tenemos que hacer películas, tenemos que escribir novelas, que aseguramos que la gente entiende que cuando los sientelos de Ziones llegaron en 1882, llegaron a una tierra llena de personas con aspiraciones y esperanzas para la independencia y la autenticación. El segundo mito fue que el movimiento zionista era un movimiento de personas sin tierra que vinieron a su tierra antiguo, antiguo, antiguo. El segundo mito es que el movimiento zionista era uno de gente sin tierra que retornaba a su patria ancestral. Lo llamo el mito del retorno. No vuelves a un lugar luego de 2000 años. Uno no vuelve a un lugar luego de 2000 años. En cualquier otra parte del mundo, si uno dice, yo he vuelto a casa después de 2000 años, eso suena como una broma. En cualquier otra parte del mundo, si uno dice, voy a volver a mi casa luego de 2000 años, eso sonaría a un chiste. En el caso de Palestina, fue aceptado por la Naciones Unidas en 1947 como la base de la creación de un Estado judío. En el caso de Palestina, esto fue aceptado por la Naciones Unidas en 1947 como la base de un Estado judío. Y todavía hoy, muchas personas que apoyan a Israel o que están ignorando a Israel realmente piensan que lo que sucedió en 1948 fue el retorno de la gente después de 2000 años de exilio. Y aún en el día de hoy, gente que apoya al Estado de Israel o ignora esta situación, cree que lo que pasó en 1948 es realmente un retorno luego de 2000 años. Y si uno combina esos dos mitos, se vuelve a una tierra vacía. Y si uno combina esos dos mitos, es el retorno a una tierra vacía. Todavía le enseñamos a los niños en Israel que el movimiento zionista se floreció el desierto. La Palestina fue un desierto y el zionismo fue los jardineros quien lo hizo un paradiso. Todavía le enseñamos a los niños en la escuela en Israel que el sionismo es quien hizo florecer el desierto como si fueran una especie de jardineros que hicieron que las cosas en el desierto florecieran. Esto es por eso incluso los zionistas liberales vean a los palestinos como alienes, como estrangeiros que al mejor pueden ser tolerados y al peor tienen que ser tirados. es esta razón por la que los zionistas progresistas los ven como aliens o extranjeros a quienes hay que tolerar o echar, expulsar. Y no se dan cuenta de las concesiones que ha hecho el pueblo palestino al decir bueno, aceptamos que convivimos los dos en... ¿podrías repetir el año? En 2017. Ah, aún hoy, en 2017. Hoy. Esto es importante entender porque incluso durante las negociaciones de paz bajo Oslo los pacificadores hablaban de las concesiones que Israel tenía para con el pueblo palestino. Entonces, no nos preocupa que ustedes, los estrangeiros palestinos, tendrán un pequeño Estado cerca de nosotros. No importa que los palestinos tengan un Estado al lado nuestro. Y estos son los progresistas, los dios progresistas en Israel. El tercer mito es que el zionismo es un movimiento de liberación nacional. El tercer mito es que el zionismo es un movimiento de liberación nacional. El zionismo es un movimiento de colonización. El zionismo es un movimiento de colonialismo por implantación de población. Nació en Europa con gente que estaba bajo peligro, eso nadie lo niega. Y no eran los únicos que se encontraban que se fueron de Europa. Y no eran los únicos que vinieron a la ciudad de alguien de la casa y decidieron eliminar a los nativos. Ni tampoco fueron los únicos que inmigraron a la patria de otro y decidieron eliminar al nativo. La diferencia entre el zionismo y los otros movimientos de colonialismo es de histórico. La diferencia entre el zionismo y los otros movimientos de colonialismo por implantación de población es el momento histórico. Ellos vinieron a una tierra en donde los nativos ya tenían una organización moderna y se negaban a ser eliminados. La admisión de que el zionismo es de hecho un movimiento colonialista por implantación de población es muy importante. Tiene implicaciones para la manera que hablamos de la resistencia y el futuro. Tiene implicaciones importantes cuando hablamos de la resistencia palestina del futuro. Y aún así en muchas partes del mundo también tiene implicancias para el proceso de paz. La lucha palestina se representa como terrorismo porque el zionismo no es reconocido como colonialismo. La lucha del movimiento palestina contra el zionismo fue un anticolonialismo lucha anticolonialismo es una lucha clasica anticolonialista. No es una lucha antisemita ni terrorista. El primer acto violento un acto para defender a los nativos de la Palestina contra esta posición. El primer acto violento por parte de Palestina fue para defender al pueblo palestino de la desposesión. Desafortunadamente las luchas anticolonialistas en el mundo árabe no fueron respetadas como eran en esta parte del mundo. Desafortunadamente las luchas anticolonialistas en el mundo árabe no son respetadas como lo han sido por ejemplo en estas partes del mundo. Incluso alguien como Esadina Kassam que fue parte de la rebelión contra los británicos y los zionistas en 1935 Incluso gente como Esadina Kassam que fue parte de la rebelión Esadina Kassam que estaba luchando contra el zionismo y el imperialismo en los 1930 quien luchaba en contra del imperialismo británico en los años 1930 y que hoy se le representa erróneamente tanto por parte de los israelíes como por parte de los palestinos como una yihadista Era mucho más como Che Guevara que Bin Laden Era mucho más como Che Guevara que una persona como Bin Laden Entonces cuando hablas del zionismo como colonialismo hablas de la liberación como anticolonialismo Entonces cuando uno habla de la lucha del colonialismo habla de una lucha anticolonialismo Y como dije ayer no espero que políticos ni periodistas adopten esta terminología Pero espero que en universidades enseñen zionismo como colonialismo y la resistencia como anticolonialismo Entonces espero que por lo menos en el ámbito académico se enseñe esto como colonialismo y a la resistencia como movimiento una lucha anticolonialista El cuarto es que los palestinos en 1948 se dejaron la Palestina porque los líderes árabes y sus líderes dijeron que se fueran hoy incluso las personas que apoyan la solución de los dos estados y la repiten esta mentira pero sabemos como los palestinos que fueron expulsados que no había un llamado de los líderes árabes o de los líderes palestinos y que los palestinos se fueron sacados y expulsados por una operación étnica en 1948 pero sabemos tanto como ellos lo supieron en su momento que no hubo tal llamado por los líderes árabes y que en cambio los palestinos fueron expulsados por una operación de limpieza étnica y es por esto que aunque respeto el término Nakba para lo que sucedió en 1948 creo que la clasión étnica es un mejor termo y es por esto que aunque respeto el término Nakba catástrofe para lo que sucedió en 1948 yo me refiero a eso como una limpieza étnica en una catástrofe pues uno no sabe quién es responsable en una limpieza étnica uno sabe quién es el criminal y quién es la víctima otra muy importante es que los palestinos hicieron un terrible error cuando no aceptaron el plan de partición de partición en 1947 otro minuto es que Palestina cometió un gran error al no aceptar el plan de partición ofrecido por las Naciones Unidas en 1947 no había razón para que los palestinos as native indigenous people of Palestine to accept the partition of their homeland with a colonialist movement los palestinos no tenían ningún razón como un pueblo indígena nativo de aceptar la partición por parte de un movimiento colonial colonialista nadie esperaba el FLN en Algeria para partir Algeria entre los franceses y los algerianos nadie esperaba que Argelia fuera particionado entre los argelinos y los franceses los colonos llegaron tres años antes de esta partición o este ofrecimiento y llegaron con una ideología de expulsar a los nativos así que incluso si los palestinos hubiesen aceptado el plan de partición la limpieza étnica de palestina se hubiese dado de igual manera y me tristeza escuchar a palestinos decir que quizás hicimos un error en 1947 no no hiciste un error en 1947 otro mito es que Israel es la única democracia en el Medio Oriente Israel Israel mantuvo a la minoría palestina en el país entre 1948 y 1967 bajo la militares estos eran ciudadanos israelíes quienes vivían bajo dominio militar y ustedes bien saben que significa dominio militar no 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 que decir a los argentinos sobre esto significa que no hay democracia no tengo ni que decir a los argentinos ustedes saben y desde 1967 por 50 años Israel mantiene a los pobres del Banco Oeste y la gaza bajo opresión que no puede ser considerado de cualquier manera democrática y desde 1967 en adelante por 50 años los han mantenido en Cisjordania y en la Franja de Gaza con una opresión que no puede ser llamado de ninguna manera una democracia Israel es una democracia para sus ciudadanos judíos como lo era el apartheid en Sudáfrica para los ciudadanos blancos entonces no existe la democracia judía es un término imposible entonces bajo ninguna posible definición de democracia es Israel un estado democrático y es importante rechazar esta mitología porque de la base de esta lie Israel se salga por sus políticas en el grado dada dada la base de esta mentira Israel se sale con la suya por decir con lo que está haciendo en el territorio otro mito es que Israel en 1967 tuvo que ocupar ocupar franja de gaza para defenderse a sí mismos hoy hoy sabemos demasiado acerca de 1967 como para aceptar este engaño no necesitaba la guerra y después la guerra era muy posible para Israel no permanecer en la guerra en la gaza de ellos no tenían ninguna necesidad de comenzar una guerra en ese año e incluso una vez finalizada no tenían ninguna necesidad de quedarse en esos territorios Israel planeó la ocupación de la Franja y la gaza ya en 1963 y esperó el momento correcto para hacerlo es muy importante comprender que desde la perspectiva sionista Israel no puede existir sin Cisjordania y aquí viene el mito más importante que es la base para el proceso de paz y este es el mito más importante para el proceso de paz es que desde 1967 hay una división en Israel entre aquellos que quieren dejar los territorios y aquellos que quieren mantenerlo incluso algunos de mis mejores amigos palestinos caen por este engaño no hay un debate real en Israel acerca de la Franja de Gaza y de Cisjordania pero sí a partir de 1967 hay un debate táctico de cómo quedarse retener esos territorios con la menor cantidad o ningún ciudadano palestino en 1967 Israel hizo tres decisiones que son la base de lo que llamamos el proceso de paz la primera es que Israel no puede existir sin tener el río Jordán como su frontera oriental la primera es que Israel no puede existir sin tener el río Jordán como su frontera del este oriental y dan dos razones para esto una es ideológica y la otra estratégica la ideológica es que el territorio de Cisjordania es la tierra antológica de Israel así que incluso los judíos seculares dirían Hebrón Halil Nablus Shchem estos son todos el corazón de nuestra antigua casa incluso entonces israelíes seculares aceptan que Hebrón Nablus Halil son sus hogares originales pero el argumento estratégico es que el río Jordán es una barrera natural que defiende el Estado de Israel pero el argumento táctico es que el río es la barrera natural que defiende el territorio yo no sé si alguna vez ustedes vieron el río Jordán incluso si uno es muy viejo y tiene una sola pierna puede cruzar ese río entonces si uno puede saltarlo esto claramente no es una barrera natural para un ejército moderno pero uno puede ir a Estados Unidos al West Point y ahí sí sí ellos te explicarán por qué el río Jordán es una barrera natural tienen una foto de un río inmenso que es el río Jordán entonces la primera decisión fue que debemos mantener el territorio del West Bank y si podemos la fría Gazana para siempre entonces la primera decisión fue pues debemos retener el territorio de Cisgordaña y de la franja de Gaza si es posible para siempre pero la segunda pregunta que debían hacerse es ¿qué hacemos con la gente? ¿los expulsamos de la manera en que lo hicimos en 1948? y decidieron no expulsar masivamente a los que vivían pero decidieron no expulsar masivamente a aquellos que vivían en la franja de Gaza y en Cisgordaña entonces si uno decide no expulsarlos y retener a la gente en el territorio ¿les da igualdad de derechos? y la respuesta fue no no podemos darles derechos iguales porque esto va a derrotar la idea de una mayoría judía bueno la respuesta para esa pregunta fue que no no podemos darles igualdad de derechos pues esto derrotaría la idea de tener una mayoría judía entonces si uno no echa a quienes viven en el territorio no le da igualdad de derechos y crea una minoría que no puede irse está generando una mega cárcel entonces la única pregunta que queda es ¿cómo reaccionará el mundo ante esto y si los palestinos van a aceptar esta realidad y esta es una pregunta que sigue hasta el día de hoy entonces de cara al mundo los israelíes inventaron aquello que llaman el proceso de paz tenemos el protocolo de 1967 que presentó Israel es muy interesante la manera en la que hablan acerca del proceso de paz dicen muy claramente que debemos estirar el proceso del nombre el proceso principal un proceso puede seguir infinitamente y no necesariamente puede finalizar con la paz envía el mensaje de que todo es temporario envía el mensaje de que todo es temporario y mientras el proceso sigue uno sigue colonizando Cisjordania y la Franja de Gaza y oprimiendo a quienes viven allí y luego a medida que el proceso de paz sigue adelante uno dice uno dice uy pues ahora ya hay partes de Jordania que no puedo dejar pero la idea básica es que hablamos del proceso de paz para que el mundo te deje hacer lo que quieres en el campo entonces la idea básica es que uno habla del proceso de paz de modo que el mundo a medida que acepta esto deja que nosotros sigamos avanzando en el terreno y que hacer si los palestinos resisten a vivir en esta mega cárcel ya sabemos lo que hicieron en la primera intifada y en la segunda intifada se utiliza todo el poder militar posible sin importar que sea utilizado en contra de niños mujeres civiles y uno espera que el mundo diga esto es la defensa contra el terrorismo y uno espera que el mundo diga bueno esto sucede en defensa propia ante el terrorismo y todo esto se remonta al primer mito que yo mencioné porque los judíos son los que se vuelvan a su casa debido a que los judíos son aquellos que vuelven a sus hogares a sus patrias y los palestinos son los foráneos y que el zionismo no es colonialismo sino un movimiento de liberación y que el zionismo no es colonialismo sino un movimiento de liberación nacional Israel puede ser protegido de cualquier crítica internacional israel 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 tiene la protección contra la crítica internacional israel tiene la protección contra la crítica internacional y que el zionismo y que el zionismo es una ideología que tiene dentro de sí aspectos racistas su idea básica es que en la tierra de palestina solo los judíos tienen los derechos de estar allí si a cualquier otro se le permite estar allí y habitar es solo debido a la benevolencia de los judíos es esta la razón por la que los expertos israelíes son quienes asesoran a los estados unidos para lidiar con el problema inmigratorio por cierto claro que ellos no se refieren a los inmigrantes judíos sino a los inmigrantes palestinos entonces si uno se opone a esta ideología se opone al racismo y todos deberíamos nos oponernos a cualquier tipo de racismo ¿cómo es que una posición que uno adopta que es antirracista ser antirracista? digo, ser racista yo sé muy bien que incluso acá en Argentina uno puede cerrarle la boca a alguien simplemente llamándolo antisemita incluso si ellos son semitas que es de origen árabe creo que es hora de divorciar en la mente pública judaísmo del zionismo es hora de dividir en la mente pública el judaísmo del zionismo nos oponemos a lo que algunos israelíes están haciendo los palestinos y de esto es de lo que se trata la lucha y entre aquellos que oprimen a los palestinos en israel hay algunos que no son judíos hay cristianos de rusa hay drusos que oprimen a los palestinos entonces no es sobre la identidad del opresor es sobre la opresión entonces no se trata de la identidad de quienes oprimen sino de la opresión en sí entonces la próxima vez que alguien les diga que si ustedes critican a israel son antisemitas ustedes deberían decirle pues no soy filosemita prosemita porque quiero proteger a los palestinos en palestina que son semitas y no soy antijudio porque soy un judío y no entiendo el judaísmo como el derecho de dispostar a otras personas y tampoco ser antijudio porque yo soy judío y no defiendo el derecho de disposeer de la tierra a alguien un estado judío no es un estado que es un estado apartheid que es un estado colonizando que crea un genocidio en Gaza esto no puede ser un estado judío un estado judío no es un estado de apartheid de colonización que crea un genocidio esto no es un estado we are anti racist ethnic state somos un estado anti racista state anti un estado racista y anti y étnico and because I know my translator gets tired I will finish by saying no no it's okay it's okay I was joking I want to say that I'm always ready to engage in any conference that deals with racism bueno y ahora querría ir terminando porque mi traductora se cansa bueno eso era un chiste este querría finalizar por diciendo que yo estoy abierto a hablar de estos temas but not against just one case of racism y hablar de racismo pero no solo de un caso de racismo but against racism in principle sino el principio del racismo racismo en principio and the worst racism and the worst racism today in the world is not against Jews y el peor racismo hoy en día en el mundo no es contra los judíos es contra los musulmanes así que si ustedes quieren así que si quieren demostrar que ustedes están en contra del racismo el tema no es el antisemitismo sino la islamofobia y la fuente del conflicto justamente hoy en palestina es el racismo hacia los palestinos y hasta que no nos deshagamos de este racismo no va a haber solución posible así que si hablamos de la solución de los dos estados que deja a israel en este lugar de estado racista no hemos hecho nada es nuestro deber descolonizar palestina en israel antes de hablar de paz en israel y palestina muchas gracias bueno no sería generoso de mi parte decir que fue una conferencia magistral porque queda chico esta descripción la verdad es que nos ha iluminado nuestro hermano Milán Papé nos ha aclarado muchos mitos y pienso que nos ha abierto tanto los ojos como la mente como para abordar ciertos temas sin tabús sin complejos y con valentía lo que hace falta en este mundo son hombres valientes como Milán Papé porque si hubiera muchos Milán Papés seguramente nuestro mundo sería totalmente diferente a lo que tenemos hoy estamos enormemente agradecidos a Milán Papé y él sigue con su generosidad y está dispuesto a recibir ciertas preguntas y contestaría algunas gracias Adelante que me dice primero la palabra si desde el punto de vista de la filología semita es un protolenguaje esto es un protolanguage yo he respondido muchas veces cuando me han acusado de antisemita preguntándole a la persona si sabía qué quería decir la palabra semita y quién la había inventado si sabían el significado de la palabra semita y quién inventó esta palabra semita fue inventada por Ludwig Schlosser en 1875 para referirse a lo que supuestamente sería la lengua madre de las lenguas que se hablaban en Canaán por lo tanto decirme que yo soy antisemita es la cosa más estúpida y más imbécil de la tierra es alguien que no sabe de qué está hablando hay el deslizamiento hay el deslizamiento del lenguaje de los filólogos o de los filólogos es español y ingresa de la raza semita así que no hay no hay raza semita ni la raza semita ni la raza semita ni los judíos son semitas por lo tanto cada vez que alguien me dice que soy antisemita le pregunto qué quiere decir la palabra semita lo saben cuando estoy acusado de antisemita les pongo ¿qué significa? yo no soy judío no soy judío como puedo ser antisemita yo creo que hay que ir a las raíces de los temas para evitar la confusión de lenguaje a la raíz de los problemas para evitar la confusión yo creo que yo escribí voy a publicar dentro calculo que en este año un libro sobre la estupidez de la palabra antisemita he escrito un libro sobre la palabra antisemita y voy a publicar este libro sobre la estupidez de esta palabra eso es todo gracias siempre aprendemos tanto oh sorry gracias siempre aprendemos tanto con cada uno de los aportes creo que lo que es importante es la noción popular de antisemitismo lo que pasó en los últimos 70 años que la definición del odio hacia los judíos es que uno odiaba a los judíos porque eran judíos Israel cambió esta definición el antisemitismo es el odio a los judíos por lo que están haciendo con los palestinos y esto es tan estúpido como las acusaciones que usted menciona gracias muchas gracias por las palabras por lo claro quisiera si puede dar una visión sobre el problema del agua en esa zona y el tratamiento político del Estado de Israel al tema del agua y el tema del agua y la visión política de Israel de eso el zionismo no es solo un proyecto de disposición de los palestinos el zionismo no es solo un proyecto de disposición de los palestinos también es un desastre también es un desastre ecológico palestina estaba bendecida antes de 1948 porque tenía muchos recursos de agua cada aldea tenía un pozo o un pequeño arroyo junto a ella y después de 1948 esta agua fue llevada digamos fue usurpada para los israelíes Israel hizo lo mismo en Cisjordania y en la franja de Gaza el poder del colonialismo por implantación de población es que uno toma todo lo que es natural y lo transforma en un arma si los palestinos se portan bien bajo los términos israelíes tendrían acceso a los recursos naturales si no se portan bien les vamos a impedir el acceso a los recursos naturales pero eso no es toda la historia si uno va al valle del jordan uno ve que Israel está usando el agua que pertenece a la gente para los asentamientos más allá del comportamiento de la gente por eso hablo de descolonización la descolonización también implica una redistribución de los recursos naturales yo no soy diplomático ni político pero no soy ni un diplomático ni un político y les puedo decir que a mi parecer la división política de palestina en dos estados no terminaría con el robo de los recursos naturales lo único que puede traer paz y reconciliación sería un nuevo régimen en acuerdo con los asentamientos los colonos y los palestinos gracias quiero hacer una pregunta para quienes estamos como somos activistas de BDS acá en Argentina si dada su experiencia y el libro que está publicando hoy voy a aconsejarnos sobre todo por el tema de BDS académico que aprovecho de paso para pedir permiso vamos a hacer circular en unas planillas adhesión bueno si eso es ok vamos a distribuir algunas sheets en apoyo de este movimiento pero mi pregunta hay no no pero yo entiendo la pregunta sí él entendió la pregunta pero mi pregunta es si nos puede dar recomendaciones sobre cómo llegar a los estratos más altos de universidades o instituciones académicas ¿puedes darnos consejos en cómo llegar a los instituciones más altos de instituciones pecanos jefes de cátedra profesores etcétera para que también se adhieran a este tipo de solidaridad con Palestina que se ve de ese académico ¿cómo llegar a ellos para que ellos adhieran para apoyar este movimiento para la Palestina el movimiento BDS es un movimiento de la sociedad civil es un movimiento que muestra que mucha gente en el mundo están felices con la manera que los gobiernos están lidiando con la cuestión palestina es un movimiento que demuestra que hay muchas personas en el mundo que no están conformes con cómo se está lidiando con el problema palestino quieren que sus gobiernos tomen una acción más dura contra Israel cuando actúa la sociedad civil esto se llama boicot cuando los gobiernos se suman a estas acciones esto se llama sanción el movimiento el movimiento de solidaridad contra el apartheid en África comenzó con un movimiento de boicot pero tomó 20 años antes de que un primer gobierno estuviera dispuesto a imponer sanciones las universidades se parecen un poquito a los estados tienen la sociedad civil y tienen el gobierno así que creo que a los miembros de la universidad sería más fácil quizás convencerlos de que apoyen el BDS sería muy difícil convencer a los líderes de la universidad como también es difícil convencer a los gobiernos de que impongan sanciones y no puedo darles muchos consejos sobre Argentina porque no conozco Argentina creo que cada movimiento BDS debería trabajar de acuerdo a lo que conoce de su propia sociedad y tratar de convencer a las personas con poder para adoptar esta posición moral justificada y tratar de convencer a las personas en posiciones de poder para que adopten esta postura moral este es el momento para demostrarle a Israel que sus políticas son inmorales y no son aceptables y que serán rechazadas y cuanto más más fuerte sea el mensaje bueno mejor gracias hola 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 soy Hassan soy de la Franja de Gaza y vivo acá de la Franja de Gaza y vivo acá hace 5 años y he estado viviendo aquí por 5 años estoy muy honrado por conocerte estoy muy honrado por estar aquí y por conocerte escuché mucho sobre vos mi pregunta es ¿qué te parece la solución definitiva en la causa de un palestino y como palestinos que podemos hacer y como palestinos ¿qué podemos hacer? gracias creo que creo que el pueblo palestino tiene que decidir cuál es la mejor manera de proceder pero creo que es importante recordar que los palestinos no solo viven en la Franja de Gaza hay palestinos en Israel hay palestinos en campos de refugiados y hay palestinos en todo el mundo y toda solución que no atienda a los problemas de todos los grupos palestinos es una solución incompleta Israel pone mucho empeño en dividir a los palestinos es muy fácil para ellos oprimir a los palestinos si los palestinos están divididos si los palestinos de Cisjordania dicen no nos importan los palestinos de Gaza bueno eso es bueno para Israel y si los palestinos de Gaza dicen no nos importan los palestinos del NACAB esto también es bueno para Israel pero este gobierno israelí en particular y me temo también que los futuros gobiernos de Israel van a tratar van a tratar a todos los palestinos de la misma manera van a tratar a todos los palestinos de la misma manera van a tratar a todos los palestinos de la misma manera entonces si los palestinos no pueden encontrar la energía para unirse tenemos que agradecerle a los gobiernos de derecha de Israel porque nos van a unir no va a importar si no viven en Haifa Raza Ramallah o Raymuk todos recibirán el mismo tratamiento y esto lo llevará a unirse y a tener una agenda en común y los judíos progresistas como yo necesitan también que los palestinos se unan y tengan una clara visión y por ahora esto no está sucediendo pero soy optimista yo creo que va a pasar el tratado de libre comercio que se suscribió entre Mercashur e Israel hace una década lamentablemente fue suscrito por gobiernos en Argentina Brasil Uruguay que se así llaman progresistas que se reclamaban progresistas la pregunta sería ¿qué actitud deberíamos tener desde la izquierda frente a ese tratado de libre comercio y si la actitud de Israel divide aguas entre los verdaderos progresistas y los que no lo son? Mi pregunta es ¿cómo deberíamos reactar o concebir esta tratada y cómo esta tratada puede afectar nuestra relación con Israel? Creo que es importante no ser iluso en este mundo neoliberal en el que vivimos hay mucha gente que puede hacer dinero por tener buenas conexiones con Israel y espero que no hayan esperado a que yo llegue a Argentina para decirles cómo luchar contra estas personas también aprendemos aprendemos mucho de la gente de aquí sobre cómo luchar contra estos establecimientos pero este punto que estás preguntando es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta como ciudadanos de Uruguay o Argentina como ciudadanos de Argentina o de Uruguay tienen el derecho de preguntarle al gobierno en qué está usando sus impuestos y cómo está usando su nombre de argentinos o uruguayos así que si el dinero se está usando para fabricar armas que matan a inocentes es necesario que de manera democrática se encuentren caminos para resistir estas políticas india y china bueno que son más importantes que argentina en este momento quiero decir en la geopolítica actual no quiero ofender a nadie los argentinos son muy orgullosos ya lo sé pero en el mundo india y china son más importantes y tienen relaciones militares muy buenas con israel pero eso no significa que yo no pueda ir a china o a la india y encontrar gente que apoya a los palestinos y nos lleva esto de vuelta a ese bache digamos ese espacio esa brecha entre lo que creen lo que apoyan las personas de la sociedad civil y aquello en lo que creen sus gobiernos y desde 2008 tenemos una crisis de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos lamentablemente algunos se aprovechan de esta circunstancia y tratan de avanzar con agendas no muy humanistas humanitarias pero la crisis todavía no ha terminado y creo que una de las manifestaciones de esta crisis es justamente la manera en que las personas los ciudadanos creen que se debería lidiar con el problema palestino y que significa que no necesitamos solamente una primavera árabe necesitamos una primavera latinoamericana también norteamericana y una primavera para que los valores democráticos se puedan respetar por los políticos los bancos y las élites de la sociedad y también una primavera europea para que finalmente los valores democráticos sean respetados por los políticos y los banqueros alrededor del mundo el futuro de Palestina depende de la justicia social en el mundo y entonces espero que esta lucha contra estos tratados también se enmarque en una lucha mayor y en un pedido a nuestros gobiernos para dejar de fabricar armamentos y matar a personas inocentes muchas gracias buenas tardes buenas tardes si entendí bien creo que usted dijo que dos estados son incompatibles con la vigencia del racismo dentro del estado de Israel ¿cuál es la viabilidad entonces de los dos estados? ¿cuál es la viabilidad de los dos estados? para no hacer la pregunta que necesitaría de otra conferencia que es ¿cuál es el camino para eliminar el racismo hacia las puertas constituido a mi humilded juicio sobre esas fases? ¿cuál es la viabilidad para que nos haga un estado que no se construyó sobre el racismo? ok espero que he entendido la pregunta creo que hay un momento en que primero tenemos que hablar de principios antes de hablar de soluciones si uno es leal a los principios uno puede ver corroborar después como la solución política le corresponde a estos principios y hay tres derechos básicos que los palestinos no tienen hoy y hay tres derechos básicos que los palestinos no tienen hoy entonces tenemos que preguntarnos cuáles son estos derechos y cuál sería la mejor manera de protegerlos y quizás haya más de una manera de protegerlos pero toda solución que no contemple estos tres derechos no sería una buena solución el primer derecho es el derecho de los habitantes de Cisjordania y la franja de Gaza a no vivir bajo la opresión militar el segundo es el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares y el tercero es el derecho de los palestinos que viven en Israel a no vivir bajo la discriminación durante los próximos 20 años entonces el desafío es encontrar una solución que contemple estos tres derechos y si no lo hacemos el problema no va a estar resuelto definitivamente gracias creo que la última pregunta referido a la diferencia o mejor dicho las similitudes entre el racismo y el apartheid en Sudáfrica y el conflicto palestino-israel se triunfó derogó el apartheid en Sudáfrica y eso se consiguió con la lucha de todos los pueblos del mundo y en última instancia de los estados del mundo porque las Naciones Unidas decretaron sanciones embargos aislamiento a Sudáfrica tardó mucho pero se consiguió pregunto ¿no se conseguiría lo mismo que la retirada condicional de Israel de los territorios ocupados etcétera 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 y la liberación del pueblo palestino en la medida que se consiguió lo que se consiguió Sudáfrica en principio muchos años antes con la guerrilla de Mandela que empezó seguido con todos los movimientos internacionales seguido con la guerra en Cuba en Angola en Namibia y luego lo último que quedó en donde aislaron el propio el último presidente masista dijo no podemos seguir más adelante porque Estados Unidos nos soltó la mano no será pregunto yo que en el caso de Israel en el momento que se consiga o consigamos presionar y terminar con que Estados Unidos le suelte la mano a Israel conseguir la independencia palestina esperamos que sea posible y hemos aprendido mucho del caso de Sudáfrica pero también sabemos las diferencias que existen en el caso de Sudáfrica no existía nada como la memoria del holocausto en el mundo occidental se siente que está en un compromiso con Israel debido al holocausto y esto no ocurrió en el caso de Sudáfrica y esto no es lo que sucedió en el caso de Sudáfrica la segunda diferencia es que los blancos en Sudáfrica no tenían un lobby en América y finalmente que los blancos en Sudáfrica eran una minoría pequeña entonces los palestinos están de cara a una situación mucho más grave que aquella que enfrentaron ellos en Sudáfrica y nadie decía en aquel momento que el apartheid en Sudáfrica era un estado democrático nosotros podemos decir que Israel es un estado de apartheid pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina no habla de esa manera entonces debemos comprender que para reclutar la solidaridad del mundo tenemos una misión que es más difícil que las personas que lucharon contra el apartheid tenemos una misión más difícil que aquellos que lucharon en contra del apartheid pero eso no significa que sea imposible para nosotros y todos nos mantenemos optimistas con aquello que sucede fuera de Palestina incluso en los Estados Unidos hay un viraje muy importante hacia lo que sucede con Palestina Israel perdió los campuses que tenía en Estados Unidos y esta tendencia sigue expandiéndose pero como hemos mencionado antes lo difícil es convencer a las élites políticas pero como también he mencionado antes como en el caso de Sudáfrica pues tomó un tiempo muy largo entonces aquí en Argentina sabemos exactamente lo que tenemos que hacer pero es mucho más difícil saber qué es lo que tenemos que hacer en Israel y en Palestina pues lo único que puedo hacer es compartir con ustedes mi manera de ver personal y espero que ser invitado de vuelta a la embajada yo pienso que deberíamos declarar que la solución de los Estados está muerta y pedirle a los palestinos que diseñen un nuevo plan de cara al futuro y dejar que el mundo y dejar que el mundo también alce su voz y diga cuál es su preferencia un estado de apartheid entre el río Jordán y el mar Mediterráneo o un estado democrático para todos no hay una tercera opción no hay una tercera opción ahora no soy un político y sé que no habrá una solución mañana los políticos lidian con el mañana en inmediato los intelectuales y los académicos deberíamos lidiar con el futuro a largo plazo y es nuestro rol como académicos el convencer a los políticos que piensen en una alternativa porque aquellas ideas que estuvimos apoyando en los últimos 50 años no solo no trajeron la paz sino que llevaron más colonos hacia Jordania mayor opresión para con los palestinos por parte de Israel y en Israel y el genocidio en Gaza bueno entonces no pueden ser las ideas correctas si el resultado es este que acabo de describir entonces pensemos entre todos en una alternativa que sea mejor muchas gracias gracias la verdad es que Irán será siempre bienvenido en esta embajada y siempre es bienvenido en los diferentes sectores del pueblo palestino la verdad es que Irán nos ha planteado grandes desafíos junto con aclararnos muchas cosas nos ha planteado importantes enormes desafíos y queda pendiente el valor de cada uno de cómo abordar diferentes temas y de seguir y de seguir buscando la verdad y elegir en qué lado cada uno quiere estar yo confío en que ustedes ya tienen elegido dónde están una vez más gracias y luego pido a Miguel integrante de la Cátedra de Estudios Palestinos en la Cátedra que cierre esta sesión muchas gracias el doctor solo quiero decir que la paz es la justicia y para acceder a la justicia tenemos que saber cuál es la verdad la verdad significa saber quién es la víctima y quién es el victimario Irán con sus palabras nos aclara eso exactamente quién es la víctima quién es el victimario Irán con Palestina y por eso de todos tenemos que decir esto enseñarnos a todos y por demostrarnos la realidad y la verdad de este lugar del mundo tan trágico tan brutal que es 70 años y poco y novedad este año en 2017 en el año se le cumplió 100 años de la declaración del futuro que cuando la primera vez oficialmente en el colonialismo británico declara cuáles son sus intenciones respecto a Palestina es una reflexión muy importante que tiene aprovechado para poder esclarecer el proyecto y novedad hasta las tardes de Irán así que se trata simplemente de continuar la lucha con el esclarecimiento y pido para todos ustedes un buen aplauso para Irán y los hijos que su visita se me la bendiga gracias gracias aplausos 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 aplausos